¡Suscríbete al canal! Nada. Esto medimos anticuerpos, ¿vale? Anticuerpos son defensas. Vemos si has tenido contacto con el virus desde que empezó la pandemia hasta ahora. 10 minutitos. Esto mide anticuerpos M y anticuerpos G. Los M son los que aparecen al principio. Cuando te infectas con el virus, a los 6 y 7 días empiezan a actuar. Los primeros días tú no tienes síntomas, luego ya empiezas a tener síntomas y aparecen las defensas o anticuerpos M. M de momento. Ahora mismo tienes defensa atacando al virus para matarlo, ¿vale? Cuando ya llevamos unos 14 días desde que te infectaste y esos anticuerpos están actuando, aparecen los otros tipos de anticuerpos que se llaman G, guardados. ¿Vale? Entonces, en el periodo que tú tienes la infección y baja la infección, ya no tienes el virus, desaparecen los M y aparecen los G. Si te aparecen los M, es que ahora mismo estás infectada. Si te aparecen los G, es que has pasado la enfermedad y tienes anticuerpos, como si te hubieras vacunado. Y si no aparece ni M ni G, es que no has tenido contacto con el virus hasta ahora y no has creado anticuerpos. No, no, no. No, no. No, no.